Una mujer fue asesinada a balazos en Zapopan. Viajaba en una camioneta Jeep de reciente modelo al momento del ataque armado. Fue en el cruce de las avenidas Vallarta y Patria, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego. Al arribar personal de la Policía Municipal de Zapopan, acordonaron el área para que peritos levantaran indicios. Informó que la víctima aparenta de 25 a 30 años de edad y quedó sin vida en el asiento del piloto. No hay pistas de los agresores. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Gracias por ver el video.